En la Biblia encontramos un ejemplo de cómo Jesús nos dice que debemos adorar. Mientras Él está conversando con la mujer samaritana, le dice, y ahora es cuando el Padre busca a los verdaderos adoradores, los que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? Cuando vemos a Jesús, vemos que el Espíritu de Dios estaba con Él. Y los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad. Y es por eso que cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios y el Espíritu que estaba con Jesús en nuestro corazón, tendremos aquellos frutos cuando conversemos con otras personas, cuando seamos pisoteados, cuando nos sucedan cosas que no entendemos, reaccionaremos con los frutos del Espíritu. Pero, ¿qué significa en verdad? Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que cuando estudiamos y aprendemos a conocer a Jesús, podemos saber que no tenemos otra opción para ser felices, sino con Jesús. Y es por eso que cuando tenemos el Espíritu, hay regocijo, hay paz, hay emoción. Pero cuando tenemos la verdad y el conocimiento de su palabra para conocer más a Jesús, tenemos la combinación perfecta que el Padre busca en los adoradores. Tener el Espíritu de Jesús en nuestro corazón y tener el conocimiento de la verdad en nuestra vida. Es por eso que hoy es el momento donde no importa el lugar donde estemos, si estamos en nuestro trabajo, en nuestra casa o en la iglesia, los adoradores adoran siempre al Señor porque tienen el Espíritu en su corazón. Hoy es el momento de que finalmente podamos adorar a nuestro Dios en el Espíritu y en verdad. Amén.